Hola a todos, yo soy la doctora Aura Tobar con Dynamic Chiropractic Center y este mes de mayo estamos celebrando nuestros 21 años en práctica. Sí, ha sido una gran aventura poder servir a la comunidad de Miami por los últimos 21 años. Tantas familias se han visto aquí y han reganado su salud. Así que quisiera que llamaran al número que está acá abajo para reservar su puesto. Pues vamos a tener muchas rifas, obsequios y oportunidades de regalar la salud a usted y a sus familiares. Nuestra gran celebración va a ser mayo 22, así que por favor reserven su sitio y traigan sus familias en este mes de celebración.